Muy nuevo, que se ha formado hace dos años y que está teniendo muchos éxitos. Con ellos me une una larga amistad y además una relación de profesor-alumno. Así que bueno, es un placer haberlos tenido esta noche compartiendo el escenario conmigo y quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Extensión Universitaria que me ha dado la posibilidad de hacer este homenaje al maestro Juan Alaiz que lo voy a realizar en la segunda parte del concierto. Ahora voy a interpretar una transcripción que hice para guitarra, el célebre Ave María de Franz Schubert. Gracias. 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 Gracias.